¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y nada chicos, estamos con un nuevo código promocional En este caso nos van a dar 60 protogemitas ricas que la verdad es que bueno, no es nada del otro mundo pero vienen bastante bien Así que nada chicos, vamos a darle a canjear y vamos a ir poniendo el código para que ustedes lo vean por pantalla, ¿vale? Así que venga, empezamos chicos, todo mayúsculo, ¿vale? G-S-6-A-C-J-7-7-5-K-N-V ¿Vale chicos? Ahí está, G-S-6-A-C-J-7-7-5-K-N-V Ahí está el código chicos, le damos aquí a canjear Así que venga, canje completado, revisa tu buzón en breve para tener tus recompensas Así que nada chavales, le damos al buzón y vamos a ver que son 60 protogemitas ricas Así que chicos, denen rápido, 60 protogemas y 10.000 demoras Bien, pues me ha sorprendido Así que eso chavales, 60 protogemas, 10.000 demoras Denen rápido porque es un nuevo código promocional Así que no tarden mucho por si se les quita, ¿vale? Así que nada chavales, espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bueno!